Escuchame bien que no te lo repito Es que tus sentimientos conmigo se quedan chiquitos Porque ya no te quiero, pero no te necesito Pa' qué decirte la mía como te lo explico Tú eres mi cara, la que me partes Pero lo mío es mío, no sé compartir Son otros veinte besos si tú quieres regalarte Pero yo no tengo opción, no tengo cómo buscarte Pensaba que lo nuestro era infinito Y yo pensaba que lo nuestro era bonito No me mostraste na' porque tú eres boquitico Pa' qué decirte La mía como te lo explico Tú me demostraste, siempre me enseñaste Una vez me pensé que tú eres de boquitico A ver de boquitico y nunca me engañaste Siempre me engañaste mami como te lo explico Yo quería una vida contigo, contigo quería una taza diferente Tú nunca escuchaste, consejo lo mío Ay, caminando chula que te andas caliente a juego Tú eres mi cara, la que me partes Pero lo mío es mío, no sé compartir Son otros veinte besos si tú quieres regalarte Ya yo no tengo opción, no tengo cómo buscarte Pensaba que lo nuestro era infinito Y yo pensaba que lo nuestro era bonito No me mostraste na' porque tú eres boquitico Pa' qué decirte La mía como te lo explico Ay, mira Ya aguanta el music En esto los bandoleros, Frank, esto se partió El problema es que yo no siento No sentimiento se me fue un falto Y va, 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 va Con esto se quedan mucho, chiqui Dale, píjalo, píjalo, píjalo Y después al rato to' otro Oye, qué fuego Tú eres mi cara, la que me partes Pero lo mío es mío, no sé compartir Son otros veinte besos si tú quieres regalarte Ya yo no tengo opción, no tengo cómo buscarte Y dale, salte arriba de mí Y dale, salte arriba de mí No, 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 no Pensaba que lo nuestro era infinito Y yo pensaba que lo nuestro era bonito Tú me mostraste na' porque tú eres boquitico Pa' qué decirte a mí a cómo te lo explico Escuchame bien que no te lo repito Ay, dale, ay, a ti, chiqui, ay, ángelo Tú lo conoces, chelito Ya no te quiero, ya no te necesito El ruso, master J Usarte con los negritos de bailo Oye, mira, la wanted music Es pa' leer, en esto lo usas Delito D